El Centro de Operaciones de Emergencia, el COE de la República Dominicana, presentó hace unos días su aplicación móvil. Es un programa que usted descarga en su celular o tableta. Se llama Alerta COE y sirve para que usted pueda reportar cualquier tipo de situación, de evento que afecte a cualquier punto del país, reportar eventos, no solamente ciclónicos, también de algún tipo de derrumbe, algún tipo de fallo eléctrico. Todas las alertas, ver el estado del tiempo. Usted puede dar recomendaciones, comunicarse y servir como aporte y reportero de situaciones de emergencia para los organismos de alerta de la República Dominicana. Está disponible para Android a través de Google Play y en App Store, que es para dispositivos iOS. Es un programa o aplicación que ya está disponible para todos los usuarios de la República Dominicana. Esto es muy oportuno y nosotros les recomendamos que lo descarguen desde ahora, que no esperemos que tengamos situaciones de emergencia para hacer uso de esta plataforma. Es una plataforma en donde nos podemos informar y tener reportes del Centro de Operaciones de Emergencia, del COE, saber qué tipo de balneario, de playa está vedado, qué tipo de situación hay en cualquier provincia del país para la que usted vaya a trasladarse. Pero a la vez también podemos contribuir y reportar. Es muy importante que apoyemos esta iniciativa y que reportemos, que descarguemos la aplicación y que le digamos al COE cualquier situación de emergencia que veamos en nuestra comunidad, en nuestro barrio, que se cayó un poste del tendido eléctrico, que hay un desrumbe, que hay una inundación. Todas estas situaciones contribuyen a captar información y a que los organismos de emergencia puedan tener una información al instante y dar una gran respuesta. Siempre háganlo cuando tengan conectividad Wi-Fi o de internet inalámbrico. Wi-Fi para que no consuman sus datos móviles, que es una de las limitaciones que a veces tienen este tipo de aplicaciones.